Es una semana más que oportuna para presentar al Dr. Solari, no sólo por los hechos que no han ocurrido y que todos conocen, sino porque además ayer justamente fue el aniversario, 198, del nacimiento del Dr. Juan Bautista Alberti. Así que es un buen día para hablar de la Constitución y de toda esta inundación que tenemos, este progresismo retrógrada, que viene inundando todas las áreas de nuestras vidas. El Dr. Alfredo Solari. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber concurrido acá. Hoy he tenido el grato placer de encontrarme con viejos amigos de la UCD, viejos amigos de militancia política y académica, y me es muy grato estar acá con ustedes. No quiero empezar directamente sin hacer una referencia a un hombre que fue guía durante muchos años, y un luchador incansable como el almirante Sánchez Ayubo, con el cual muchos de los que estuvimos aquí se van a ganar. También quiero hacer mención de otro gran luchador, que es Simón Chatz, que ha trabajado muchísimo. Y que cuando éramos un grupo de muchachos que integrábamos la UCD, nos ayudó, nos dio su apoyo, andaba por la calle en excursionistas repartiendo volantes con nosotros, y ha sido un incansable propagador del ideario liberal. Y el elefante. ¿Eh? El elefante que se va a ganar. Y el elefante y tantas otras cosas. Ha sido muy grato encontrarme de nuevo con ellos. Tampoco nos vamos a olvidar de aquel gran luchador que fundó tres partidos y que dejó el último gran partido liberal que pudo haber sido, y lamentablemente no fue, que fue Álvaro Alsogaray, el creador de los luchadores. Y me alegra también, gratamente, tener a intelectuales de nivel acá, escuchando esta breve charla con el doctor Fernando Rivas. Y bueno, vamos a tratar de reflexionar un poco sobre la actualidad que vive la República Argentina. Elegí el tema de constitución formal y constitución real, no por casualidad, sino porque creo que es justamente una radiografía de lo que pasa en la República Argentina. Ustedes saben, todos acá los que han estudiado liberalismo, que el constitucionalismo tiene raíces muy antiguas, ocho siglos por lo menos, a partir de la Carta Magna, hasta que los hombres descubren, como decía siempre Sánchez Añudo, es un invento, un encuentro de los hombres, hasta que los hombres descubren la técnica del constitucionalismo. En lugar de estar limitando el poder con la espada, se lo podía limitar con el derecho. Y desde 1776 en adelante, la Declaración de la Independencia Americana y luego la constitucionalización del país, se difunde durante todo el siglo XIX, un formidable movimiento que va estableciendo constituciones de gobiernos limitados en base a los derechos de los habitantes. No todas las constituciones del siglo XIX tuvieron la misma concreción, porque hubo muchas constituciones que establecían primero la reglamentación del gobierno y recién después los derechos. Y la constitución argentina fue en ese sentido un paradigma, porque apartándose de sus modelos, como la constitución americana, como la constitución venezolana de 1811, que mal copiada, lamentablemente, trae consecuencias aún hoy con el artículo que habla sobre la recepción del derecho de gentes, vía a través de la cual se pretende receptar en la República Argentina la falsa doctrina de los crímenes de lesa humanidad. También se apartó de su modelo de la constitución chilena de 1833 y creó una, el constituyente de Santa Fe, creó una extraordinaria obra donde los derechos de los habitantes están primeros y la organización del gobierno está después. Y esto es una guía de interpretación de lo que la constitución significa magnífica. ¿Por qué? Porque primero le crea a la constitución el límite al poder y después crea el poder. Esa constitución, todos sabemos, trae la división de poderes clásicas que ya había establecido John Locke primero a fines del siglo XVII y luego Montaquié a mediados del siglo XVIII y tiene claramente reivindicados, garantizados varios derechos. Todos ellos son fundamentales. Uno es la propiedad y otro es la defensa en juicio. Hay muchos otros también, pero para la propiedad y para la defensa en juicio la constitución usa una palabra especial. Dice que son inviolables. Que son inviolables. ¿Qué quiere decir que son inviolables? Que el gobierno no puede suprimir la propiedad privada y que el gobierno tampoco puede suprimir la defensa en juicio. Esos son dos pilares institucionales básicos junto con otros de la organización constitucional argentina en lo formal, en lo formal. Es decir, lo que está escrito. La constitución argentina, como no había internet, no está a la paz de lo que pasaba en Europa y entonces ignora las ideas de Marx. Si hubiéramos tenido internet no sé si hubiera salido la constitución argentina porque Marx y Engels escribe en el manifiesto comunista madre de todos los males que aún hoy seguimos sufriendo en América Latina, particularmente en 1948, pero no había internet en aquel momento. En consecuencia la constitución se ciñó a los patrones clásicos más los que el genio de la Comisión de Negocios Constitucionales del Congreso Constituyente generó. Y tuvimos realmente una obra maestra que tendría su primera herida fuerte en 1994. En 1994 la constitución formal modifica varias instituciones, entre ellas la del Poder Ejecutivo, al cual le permite la reelección. Y también crea un órgano nefasto que ha suprimido la independencia de la Judicatura hoy en día que es el Consejo de la Magistratura. Antes para remover a un juez se necesitaban dos tercios de los diputados y se necesitaban dos tercios de los senadores. Hoy para remover a un juez se necesitan cinco o seis personas en el Consejo de la Magistratura que lo deciden. Con lo cual el sistema está mucho más concentrado y los jueces han perdido totalmente su independencia. Sobre esto volveremos luego. Que la propiedad es violable en la Argentina y nosotros no tenemos que remontar al año 2001 para saber si la constitución formal sigue siendo la constitución real. En el 2001 se produce el gran desastre del gobierno de la Rúa y en el 2002 el entonces presidente Dualde dicta su decreto de especificación asimétrica. Y la especificación asimétrica trajo una convulsión social y económica de magnitudes que todavía estamos sufriendo. ¿Qué hizo la Corte Suprema del 2003 hasta ahora? Dictó cuatro fallos distintos estableciendo cuatro equivalencias diferentes entre la moneda extranjera y la moneda argentina. Con lo cual la propiedad depende de qué lado haya estado uno en el momento en que cayó el chaparrón de la especificación. O sea que mientras la constitución argentina en lo formal sigue diciendo que la propiedad es inviolable la constitución argentina en lo real dice la propiedad es violable cuando el gobierno lo quiere. Yo no voy a hablar ahora de economía a pesar de que la situación argentina ameritaría algunas reflexiones. Voy a hacer mayor hincapié sobre otro de los pilares destruidos institucionales en la República Argentina que es la garantía de la defensa en juicio. Porque este es un problema del cual se ve solamente una parte por la sociedad y no se advierte la magnitud y la profundidad de la crisis que está viviendo la Argentina y no solo la Argentina sino toda América Latina. Como ya saben ustedes en el año 2003 la administración Kirchner comienza un nuevo siglo y falta de apoyo de su partido político el peronismo se apoya en las organizaciones de izquierda. Y las organizaciones de izquierda van ganando lugares institucionales cada vez más importantes como para dirigir una parte de la política que no necesariamente llevaba el gobierno sino que a veces el gobierno simplemente consentía. Esta política fue la política de persecución a los militares. La política de persecución a los militares comienza con la reapertura de las causas en el año 2003 a partir de septiembre cuando a fines de agosto se dicta la ley de nulidad de las leyes de obediencia de vida y punto final. Desde el punto de vista político esto significa que la democracia se niega a sí misma porque gobiernos de Iure con parlamentos elegidos por el pueblo habían dictado bajo el gobierno de Alfonsín las leyes de obediencia de vida y punto final y luego otra mayoría contingente hace tabla rasa con esas leyes y vuelve con la persecución a los militares. Esto en general es entendido por la opinión pública como un simple deseo de revancha como un deseo vindicativo como un odio hacia las fuerzas armadas o como una tentativa de lograr resarcimientos y reparaciones civiles de diversa índole. Y en consecuencia no se ve cuál es la naturaleza del problema. La naturaleza del problema hace poco lo escuché lo vi por televisión al doctor Armando Rivas y en alguna discordancia con sus compañeros de panel él sostenía una interpretación que yo comparto plenamente. La naturaleza del problema es mucho más profunda. Acá hay un proyecto político para fundar la Unión de Repúblicas Socialistas de América Latina o de Iberoamérica como ustedes quieran llamarla. Y en consecuencia esto que estamos viviendo con respecto a los militares es parte de ese gran ataque. Ese gran ataque se ha instrumentado a través de la violación absoluta del derecho de defensa y juicio y a través de la instauración de un derecho penal de enemigos. El proceso viene originado desde por lo menos el año 1990 cuando se crea el Foro de San Pablo al cual concurren numerosas organizaciones guerrilleras armadas y que luego va circulando por distintos países de América hasta que encuentra el gran impulso de Chávez con su acceso al poder en Venezuela. Cuando Chávez dice socialismo o muerte y les hace jurar a las fuerzas armadas por esa consigna Chávez está armando un ejército socialista para imponer el socialismo en Venezuela y en todos los países de la región y Chávez pretende ser el sucesor de Fidel Castro en América Latina. Imagínense ustedes lo que sería un Chávez con el dinero que tiene del petróleo con el apoyo con el apoyo de Irán y con el apoyo de Corea del Norte si tomara la isla de Cuba a la desaparición del régimen castrista. Es un portaaviones frente a la costa de los Estados Unidos que lo pone a Chávez con armas de destrucción masiva en condiciones de decir del río Bravo para abajo América socialista y no se meta porque va a haber guerra nuclear. Entonces, ¿esto que está pasando con los militares? No es un chiste. Es parte de ese proyecto. Es parte de ese proyecto. Y ese proyecto está muy bien llevado en dos niveles. En el nivel de la justicia y en el nivel de la opinión pública. Hay un trabajo permanente, financiado, deliberadamente orquestado y extraordinariamente puesto en escena que hace ver y hace creer a la opinión pública que los militares fueron terroristas de Estado y que los terroristas fueron en realidad jóvenes idealistas que fueron brutalmente reprimidos, perseguidos políticos solamente por sus ideas. La reapertura de las causas se produce en situaciones absolutamente anormales. La ley de nulidad se promulga el día primero de septiembre y debía publicarse y iba a entrar en vigencia recién el día octavo posterior a su publicación. De hecho, esto ocurrió el día doce de septiembre. Sin embargo, la Cámara Federal se reúne el mismo primero de septiembre antes de que la ley hubiera sido promulgada y por supuesto antes de que se publicara y dicta un acuerdo plenario por el cual declara reabierta la causa ESMA y la causa Cuerpo 1 de Ejército. La jurisdicción estaba atribuida a la propia Cámara Federal desde la época de Alfonsín cuando Alfonsín modifica el Código de Justicia Militar y crea esa facultad de la Cámara Federal que estaba recién nombrada por él para que si el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas se demoraba la Cámara le pidiera la causa y juzgar. De hecho, así ocurrió en la causa a los comandantes en jefe que no es una causa a las juntas eso es lo que pretendieron Moreno, Ocampo y Estrasera pero la condena fue a los comandantes no a la Junta Militar. Reabren las causas y para no juzgar a la Cámara Federal y convertirse en apelación de lo que decidiera y poder llevar adelante el designio político del enjuiciamiento las manda a los juzgados de primera instancia con lo cual se reserva para sí el poder de confirmar o revocar lo que decidieron los jueces de primera instancia. La Cámara Federal se transformó en el primer instrumento de la persecución política a los militares y a las fuerzas de seguridad y así continuaron andando las causas. En el año 2003 precisamente con la reapertura de las causas junto con otro colega hicimos un planteamiento ante la Cámara de Casación y demoramos durante 5 años el trámite de la causa si no ya hubiéramos tenido condenas pasivas en la causa de elma. Pero llega un momento que los resortes jurídicos se acaban. ¿Y por qué digo yo que la defensa en juicio está claramente violada en la República Argentina? Hay un principio que está en el artículo 18 además de este de la inviolabilidad de la defensa en juicio que es básico elemental en cualquier organización civilizada el principio de ley anterior al hecho del proceso. Yo no puedo juzgar a alguien por un acto que no era delito antes de la sanción de la ley porque el acto estaba dentro de lo permitido. Pues este es el principio con que se ha arrasado en la República Argentina y todas las garantías que de él se derivan. Este principio se llama principio de legalidad y tiene como consecuencia la irretroactividad de la ley penal y la imposibilidad de juzgamiento posterior. La matriz que se utiliza en la República Argentina se utiliza también en Chile y se utiliza también en Uruguay y se va a utilizar próximamente en Brasil si las cosas siguen como pintan y se va a utilizar también en Perú si las cosas siguen como pintan. Consiste en sostener que en la República Argentina requería además del derecho formal derivado de la Constitución y además del derecho de los códigos derivados de la Constitución un derecho de gentes un derecho consuetudinario que habría establecido esa categoría de crímenes de lesa humanidad y la consecuente imprescindibilidad. Esto es una falsedad absoluta que no resiste el menor análisis histórico y que no requiere de especialistas para darse cuenta de cuál es la trampa dialéctica que ha entablado el actual gobierno. Fíjense ustedes si los crímenes de lesa humanidad eran derechos consuetudinario y regían desde tiempo inmemorial y estaban receptados en el derecho de gente del artículo 104 de la Constitución 103 hoy artículo 119 118 ¿por qué Alfonsín no incusió a los comandantes en jefe por crímenes de lesa humanidad? Porque de crímenes de lesa humanidad nadie escuchó hablar en la época de Alfonsín. ¿Por qué los fiscales Estrasera y Moreno Ocampo no acusaron por crímenes de lesa humanidad? ¿Por qué cuando se modificó el Código de Justicia Militar para enjuiciar a los militares en la época de Alfonsín en el año 84 por el procedimiento sumario de tiempo de paz no se estableció ni se dijo nada con respecto a la categoría de crímenes de lesa humanidad? ¿Por qué la Cámara Federal no condenó a nadie por crímenes de lesa humanidad con las mismas figuras que se le imputan hoy a los militares privación ilegal de la libertad tormento secuestros extorsiones y asociación ilícita? ¿Por qué la Cámara la Corte Suprema confirma el fallo de la Cámara Federal y tampoco habla de crímenes de lesa humanidad? ¿Por qué la Cámara Federal le declara prescriptos delitos a la brigadera Gosti y la Corte no sólo confirma sino que le amplía la prescripción de delitos? Esto revela claramente que la doctrina de los crímenes de lesa humanidad es solamente un argumento retórico una dialéctica de poder que se utiliza ahora para efectuar una persecución política entonces esto no es una cuestión jurídica ni esto es algo que haya que deba ser materia de juzgamiento La doctrina de los crímenes de lesa humanidad tiene un origen muy claro no es derecho constitucional nace con el acuerdo de Londres de 1945 en 1945 finalizada la guerra con Alemania continuaba todavía la guerra en el lejano oeste y los aliados deciden juzgar a los criminales de guerra nazi y entonces establecen que serían juzgados por crimen de agresión que era la ruptura de los pactos de no agresión políticos de la Europa posterior a la primera guerra mundial por crímenes de guerra que era una categoría siempre existente y ahí nace la categoría de crímenes de lesa humanidad y se lo juzga por un tribunal militar no por un tribunal civil internacional formado por cuatro potencias solamente cuatro potencias son afirmantes del acuerdo de Londres de 1945 paradojalmente el acuerdo de Londres de 1945 tiene fecha 8 de agosto ¿y qué fecha es el 8 de agosto? uno puede preguntarse bueno el 6 de agosto Estados Unidos tiró la bomba sobre Hiroshima el 8 de agosto firmó el tratado junto con Inglaterra el gobierno provisional de Francia y la Unión Soviética para juzgar a los criminales nazis y el 9 de agosto tiró la bomba atómica la segunda sobre Nagasaki el tribunal militar internacional fue un tribunal de guerra de vencedores que juzgó a vencidos los crímenes de lesa humanidad no estaban incorporados a ninguna legislación de ningún país de la tierra se crearon en ese momento ¿y cómo siguió la cosa? el acuerdo de Moscú había establecido que un acuerdo de Moscú anterior al acuerdo de Londres había establecido que los criminales de guerra nazi que hubieran cometido delitos sin localización geográfica serían juzgados por el tribunal militar internacional y los criminales que hubieran cometido delitos con localización geográfica serían juzgados en sus respectivos países conforme al derecho interno y por tribunales internos de esos países una vez que hubieran recuperado su libertad y su independencia y así se procedió lo que pasa es que la persecución a los nazis de los distintos países que habían ocupado se fue enlenteciendo por dificultades propias de la realización de una investigación judicial o que no se conseguían testigos o que había muchas causas y que tampoco había demasiada voluntad y entonces las causas se iban prescribiendo entonces se forma un movimiento de reivindicación del enjuiciamiento que hace mucho énfasis en Naciones Unidas y Naciones Unidas saca la convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad esa convención que se sanciona a fines de la década del 60 se refiere solamente a estos delitos para el juzgamiento de los nazis que actuaron en el eje europeo en Europa durante la segunda guerra mundial no es una doctrina internacional urbi et orbi y además se sanciona cuando las prescripciones todavía no estaban cumplidas no se habían operado en la República Argentina se encontró frente a una gran ignorancia y a un acatamiento a pie juntilla de los designios del gobierno que tiene la justicia federal se encontró la llave de toque para hacer de esta falsa doctrina el instrumento de combate y entonces se acusan a los militares de haber cometido crímenes de lesa humanidad y además se dice que son imprescriptibles y que todo eso es derecho consuetudinario y que era anterior a que el gobierno militar tomara el poder el 24 de marzo de 1976 y acá se oscurecen y se dejan de lado muchos aspectos el gobierno militar de 1976 yo no vengo a hacer una defensa del proceso ni nada por el tiro pero vengo a tratar de alumbrar con algunas ideas para poner las cosas en su juicio porque de lo contrario vamos a terminar con la destrucción institucional de la Argentina que va a ser irrecuperable para los hombres de mi generación y quizá dure otra generación del desastre si uno toma un libro de análisis de legislación argentina que es la colección donde está la historia política hecha ley de la República Argentina que ve que durante los primeros 15 días del gobierno del proceso se sancionaron y dictaron leyes que para su redacción y formulación han necesitado equipos de abogados trabajando durante mucho tiempo durante mucho tiempo eso no se hace del 24 de marzo al 31 de marzo ni al 2 de abril y siempre me llamó la atención eso entonces un día tuve la oportunidad de preguntarle a un viejo general que actuó durante el proceso y decirle dígame esto cuando se redactó cuando se trabajó todo esto porque esto no se hace en una semana yo soy abogado yo sé lo que cuesta redactar un escrito o redactar una ley no es una cuestión que se pueda hacer en dos minutos tampoco es una cuestión que se pueda hacer en dos minutos designar 15.000 personas para ocupar 15.000 puestos del gobierno nacional en todo el territorio nacional y esto se me dijo Solar y no es ingenuo esto se preparó durante 8 meses con los partidos políticos fundamentalmente el radicalismo y el peronismo que nos dieron información y nos prestaron a los hombres para hacer este trabajo el 24 de marzo fue la culminación de un proceso no fue el inicio del proceso y esto nos marca otra realidad política los partidos políticos llegaron al 24 de marzo de 1976 porque políticamente no querían combatir a la guerrilla y porque militarmente estaban absolutamente sobrepasados entonces volvemos un poco más atrás cuando empieza la guerrilla en la República Argentina cuando empiezan los movimientos revolucionarios empezaron en la década del 60 ¿qué doctrina tuvo la Argentina con respecto a los movimientos revolucionarios pocas? todos libros fundamentales el libro del general Mariani Estrategia sin tiempo y el libro del general Osirio Villegas La guerrilla comunista nada más no hubo otra doctrina los militares argentinos no estaban preparados para la guerrilla en 1972 muchas organizaciones guerrilleras impulsadas por Perón estaban actuando violentamente y con mucha fuerza en la República Argentina recuerden ustedes que en 1972 se produce entre otros hechos el intento de evasión la evasión del penal de Rawson de los terroristas que estaban a disposición de la Cámara Federal en lo penal de la Nación el viejo Camarón y de los que estaban también a disposición del Poder Ejecutivo y su alojamiento en la base Almirante Sar y una nueva tentativa de fuga que terminó con la repulsa del intento de evasión por la Marina y la muerte de 16 de los 19 terroristas que allí estaban el 22 de agosto del 72 este hecho dio origen a que una fracción del ERP se radicalizara aún más y se formara la fracción ERP 22 de agosto esta fracción revolucionaria y la FARC cuyos jefes logran escapar a Chile donde Salvador Allende no les da asilo pero les da salvoconducto para dirigirse a Cuba amenaza a Perón para imponerle condiciones en el futuro gobierno y lo que intenta Perón hacer es negociar el desarme de la guerrilla a cambio de la amnistía en febrero de 1973 gana las elecciones el Frejuli y ya se sabía que venía una amnistía y además la disolución de la Cámara Federal y me contaba uno de los jueces de la Cámara Federal lo siguiente ellos después del triunfo continuaron con un juicio donde estaban en juicio terroristas del ERP el juicio termina en la primera semana de marzo o un poco después y termina con una condena una de las terroristas condenadas mujer una chica de unos 25 años le pide pasar a su despacho y cuando pasa a su despacho este hombre le dice bueno nosotros hemos cumplido con nuestro deber seguimos hasta adelante nos condenamos pero ustedes ya terminan su problema porque la amnistía ya es una cosa pública está cantado que van a hacer la amnistía y la chica le contesta no el ERP no está en esa posición en esa posición puede estar un montón pero el ERP va a continuar combatiendo el ERP va a continuar combatiendo y nosotros recién veremos el desarrollo de este gobierno y hacia fin de año que hacemos el hombre se queda en silencio y la chica le pregunta ¿qué es esa pila de expedientes que tiene usted sobre la mesa? y era el caso de Oberdán Salustro y el juez le dice este es el caso de Oberdán Salustro y la chica le contesta prejuicios burgueses nosotros los hubiéramos fusilado a todos ustedes sin juicio y ustedes lo que tienen que hacer con nosotros es no fusilar o fusilar ese juez está vivo alguno de los que están acá lo conocen y le pueden pedir el testimonio bien el 25 de mayo de 1973 la situación política no había variado el ERP le contesta en abril de 1973 a Cámpora que pide el desarme un poco lavadamente en lo público pero fervientemente en lo privado y le contesta y le dice que no va a atacar al nuevo gobierno ni va a atacar a las fuerzas policiales en tanto y cuanto no reciban ataque pero que si va a atacar a los representantes del capitalismo que quienes son el empresariado y las fuerzas armadas de la nación y que ellos van a continuar en pie de guerra Santuccio escribió esto y se puede encontrar por internet no es ningún secreto cliquen en google Roberto Mario Santuccio y van a encontrar escritos muchos de él que era un brillante intelectual de muy buen análisis marxista pero marxista revolucionario y la estrategia que concibe para evitar que el gobierno ganara la posición política es tomar la cárcel de devoto toman la cárcel de devoto y empiezan a salir prácticamente por la fuerza y lo obligan a Cámpora y esto es un dato no muy conocido a dictar un indulto Cámpora legitima la evasión de los terroristas muchos condenados y otros procesados de la cárcel de Villa Devoto con un indulto que cumple sin observar el requisito que la constitución establece que es pedir previo informe a la justicia federal lo saca para decir ustedes salieron porque nosotros los dejamos y la realidad es que ellos salieron porque ellos quisieron salir y pudieron salir ese instituto lleva el número 11 del año 73 es del 25 de mayo y se publicó muchos meses después en el retino oficial precisamente para esconder la situación al día siguiente el poder ejecutivo envió la amnistía y la amnistía sale sancionada el 27 de mayo con el voto unánime de las dos cámaras y la amnistía termina de legitimar el escape y la evasión de la prisión de Villa de Voto y ningún terrorista dejó las armas el terrorismo siguió actuando y su fin fue siempre único y lo sigue siendo hoy en día instaurar el socialismo revolucionario en la República Argentina ahora también en América en 1974 recordarán ustedes el 19 de enero se produce un fortísimo ataque a la guardición militar de Azul y la guardición repele el ataque y Perón se pone en su traje de teniente general y sale a hacer una locución en la cual agradece a las fuerzas armadas el empeño puesto para repeler la agresión y además da la orden de puesta en marcha de la operación contrarrevolucionaria en la República Argentina dijo que era un enemigo que había que exterminar y después agregó y se va a exterminar los vamos a exterminar uno a uno con el pueblo con las fuerzas policiales y si es necesario con las fuerzas armadas este proceso continuó por parte de la guerrilla hasta que a fines de 1975 era absolutamente incontrolable por el gobierno civil que no quería hacer absolutamente nada salvo el dictado de los decretos que habían sido también insuficientes y finalmente se llega al 24 de marzo de 1976 y cuál era el balance histórico al 24 de marzo de 1976 la guerrilla entre el 66 y el 73 se había combatido con el código penal y se había combatido con el derecho de la paz se los trataba como delincuentes comunes se los sometía a juicio precisamente por las particularidades de los juicios muchos imputados resultaron absueltos por la Cámara Federal y resulta que al final habían sido indultados amnistiados y estaban otra vez en pie de guerra con las armas y con auxilio de fuerzas internacionales con auxilio de Cuba con auxilio de la Organización para la Liberación de Palestina con auxilio de Libia y en consecuencia el 24 de marzo de 1976 se decidió luchar militarmente contra la guerrilla y fue la victoria de las fuerzas armadas de la nación sobre los traidores que tomaron las armas contra la nación y subieron a sus enemigos prestando ayuda y socorro que eran los terroristas nunca fueron comercialistas nunca fueron comercialistas y nosotros les debemos la libertad que hoy gozamos estando acá a los militares que hicieron la guerra contra la revolucionaria porque si no señores estaríamos viviendo como en Cuba esta es una realidad ese proceso tuvo avatares posteriores con el gobierno de Alfonsín Alfonsín como es un hecho público y notorio nunca fue un hombre de ideas de derecha sino de ideas de izquierda él llevó a su partido a la internacional socialista e inclusive firmó escritos de defensa por Roberto Santuccio en su momento alentado por los jóvenes ideólogos que vinieron de Europa entre los cuales estaba fundamentalmente Nino Carlos Santiago Nino arbitraron el enjuiciamiento a la manera nazi el el esquema con que se enjuició a los criminales nazis es el mismo esquema con que se enjuicia a los militares argentinos acá y que se repite en Uruguay en este momento y se repite en Chile Argentina como siempre lidera y nosotros tenemos el problema mucho más profundizado que Chile y Uruguay y enjuició a los comandantes pero fíjense ustedes enjuició a los comandantes y les imputó la responsabilidad conforme el código de justicia militar que dice que el responsable es quien da la orden y exonera la responsabilidad al subordinado que la cumple como esa limitación no estuvo claramente expuesta en los decretos de enjuiciamiento resultó que después se pretendió seguir enjuiciando a los oficiales que habían cumplido órdenes de los comandantes en jefe entonces ese proceso Alfonsín le puso límite con dos leyes la ley de punto final de diciembre del 86 y después la ley de obediencia de vida Alfonsín lo que debía haber dictado era una ley de amnistía pero él no quería dictar una ley de amnistía la corte suprema sin embargo 12 meses calificó a la ley de obediencia de vida como de amnistía y también declaró la constitucionalidad de la ley de punto final o sea que el proceso estaba terminado el proceso estaba terminado nunca iba a haber reconciliación ni la va a haber entre los guerrilleros y los que nos sentimos agredidos por la guerrilla nunca después de una guerra no hay reconciliación después de una guerra solo lo que se puede establecer es la concordia desarmando a los que fueron enemigos pero en el año 2003 el gobierno de Kirchner decidió armar a una fracción armar a la guerrilla y como la armó a la guerrilla la armó con un sistema extraordinariamente diabólico la armó con el derecho les creó nuevo derecho a través del parlamento con la sanción de la ley de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final y con la aprobación y elevación a jerarquía constitucional de la convención sobre impregnabilidad y además les ordenó a sus jueces aplicar ese nuevo derecho parte de ese nuevo derecho dice contrariamente a lo que establece la constitución que todos sus habitantes son iguales ante la ley dice no todos los habitantes son iguales ante la ley porque los crímenes cometidos por los terroristas son prescriptibles y no pueden ser perseguidos y los crímenes imputados a los militares esos son perseguibles son imprescriptibles y no solo pueden deben ser perseguidos este gobierno ha creado un derecho penal de enemigos haciendo trizas uno de los pilares básicos de la constitución formal argentina la constitución formal argentina también es el principio de impregnabilidad de defensa en juicio el principio de legalidad estos principios que hemos reseñado previamente que no son los que rigen la ley de la república argentina esta situación debe ser hecha a conocer al exterior en el exterior no ignoran que es lo que pasa en la argentina yo estuve en Estados Unidos por razones profesionales relacionadas con estos temas hace 15 días atrás y allá empiezan a ver el problema de lo que es el terrorismo interno que nos causa tantos problemas en la república argentina y empieza a haber muchos trabajos académicos porque en Estados Unidos se piensa se piensa muy bien además hay fondos para que profesores académicos estudiosos puedan trabajar empieza a haber muchos estudios sobre el terrorismo y la forma de combatir el terrorismo interno y ya empiezan a hablar de la opción militar y tienen el grave problema de que al ser la guerra revolucionaria una guerra de características absolutamente disímiles a la guerra tradicional clásica donde un estado le declaraba la guerra formalmente a otra y enviaba sus tropas regulares vestidas con el uniforme y todas compartían el honor militar y la palabra militar ahora es la guerra contra personas que no se sabe quiénes son quién la guerra contra la insurgencia es una de las más dañinas y una de las peores guerras que puede vivir un país y entonces en la guerra tradicional ¿qué se hacía con el enemigo? se lo neutralizaba como de dos maneras o se lo mataba en combate o se lo tomaba prisionero era el prisionero de guerra y se lo alojaba en un campo de detención de prisioneros de guerra eso es lo que venía haciendo Estados Unidos con la UGRA y el Guantanamo hasta que la corte suprema americana le dice no, pero usted lo tiene que juzgar porque el derecho que se aplica es el derecho de la paz no el derecho de la guerra y entonces ¿por qué los vamos a juzgar? inventaron las comisiones que inventa Bush de militares pero las comisiones militares cuando los juzgan los tienen que finalmente largar entonces a partir de diciembre el chofer de Osama Bin Laden va a recuperar su libertad porque no le pudieron probar la participación en los atentados del 11 de septiembre ¿y ese hombre qué va a hacer? ¿va a dar un juramento de que no se va a incorporar de nuevo a la guerrilla? este es el gran problema que se le plantea hoy a Occidente con el terrorismo islámico y con el terrorismo revolucionario escondido que tenemos en la República Argentina ahora supongamos por hipótesis que los militares hubieran cometido todos los terribles delitos que se les imputan ¿por qué el Estado argentino dejó 25 años sin juzgarlos? ¿por qué el Estado argentino los ambitió? ¿por qué vamos a continuar ahora una persecución donde sucesivos gobiernos anteriores no la intentaron? y esto es lo que nos debe llevar a la conclusión de que esto no es una cuestión de justicia ni tampoco es una cuestión de venganza esto es la implementación de un peligrosísimo plan político para América Latina señores pero no quiero recargar más la atención porque después de almuerzo es un poco pesado hablar tanto así que les agradezco mucho las palabras en su última febrera la atención que de Nuremberg acá las sociedades vuelven a repetir lo del chivo en mis años porque los dictadores se apoyan en ministros subsecretarios legisladores como pasa en nuestro país intendentes gobernadores concejales y una sociedad que aprueba todo esto si no entendemos esto que es el meollo de la cuestión o sea castiguemos a uno y todos nosotros nos salvamos nuestra sociedad es parte culpable de todo lo que usted señala porque no se ha hecho responsable de aquello que decía en el 75 y para atrás mátenlos como ratas tenemos que tomar las armas y en la misma sociedad con un ejemplo paralelo que voy a permitirme decir que si eliminamos la fábrica de armamento ah no porque se quedan 2.000 personas pero para qué se cruzca el armamento para matar para qué se da una pistola al policía para matar ante una sociedad que tiene como premisa el chivo emisario cabe perfectamente todo lo que usted dice me parece si hay distintos niveles de análisis en lo que usted dice una cosa es un gobierno que consiente que la izquierda haga lo que quiera otra cosa es una sociedad que no entiende y por eso a lo mejor no reacciona y otra cosa son los núcleos de izquierda revolucionaria que están enquistados en el poder que tienen el resorte de poder y que lo utilizan para ir matando deleteriamente a la sociedad argentina esto es lo grave esto es lo grave Alvarito ¿qué es lo que se puede tener en el mar de la economía respecto a la política de la economía que se define y la economía que se ha enfocado por el punto de la economía eso es parte de una estrategia que yo no comparto acá se ha buscado esta estrategia está propiciada por alguna gente de ejército por el diario La Nación y fundamentalmente por Emilio Cárdenas y es la estrategia de equipararlos tantos es decir bueno juzguen a los militares pero juzguen también a los terroristas a esa estrategia es absolutamente ingenua por lo siguiente en primer lugar convalida la tesis de los crímenes de lesa humanidad entonces bueno si es buena para castigar a los terroristas está bien que castiguen también a los militares lo que pasa es que durante el juicio de los militares los testigos que declaran son nosotros los combatientes que mienten absolutamente y descaradamente y además como no le pueden probar el hecho concreto al que lo están imputando lo terminan condenando como autor mediato no fue el que perpetró el hecho pero fue el que formó parte de la organización que terminó perpetrando el hecho por alguno de sus miembros siendo todo fungible no importa cual haya sido entonces con esa teoría se destruye la responsabilidad subjetiva en materia penal y son simplemente culpables por el hecho de haber pertenecido a la Armada haber pertenecido al Ejército a la Prefectura a la Gendarmería o a la Policía segundo para que esa doctrina prosperara también respecto de los terroristas tendríamos que tener otra gente que cree el derecho otra gente en el Poder Judicial que no diga que los delitos de los terroristas no son delitos de derecho internacional y que son prescriptibles y que están prescriptos tendríamos que tener otra justicia que aplicara otro derecho y otro Congreso que dijera otra cosa fíjense ustedes que la demostración más cabal de la justicia asimétrica la da la Corte Suprema de Justicia cuando le anula el indulto al General Riveros y deja subsistentes los indultos a terroristas entonces creer que esto va a cambiar por generación espontánea o porque haya algún fallo de primera instancia es una ingenuidad además que esto va a morir en la Cámara Federal y si no muere en la Cámara Federal va a morir en la casación y si no va a morir en la Corte porque la Corte ya se expirió sobre esto ya está la doctrina sobre esto basar una estrategia de contraataque en algo que no se va a lograr nunca es como tener al enemigo sitiando la ciudad y decir ojalá caiga un rollo y lo mate a todos pero si el rollo no cae no lo va a matar a todos a ver este Armando Muchas gracias por la generosidad y su palabra para la Corte son merecidas Según quería decirle que por supuesto estoy de acuerdo con toda la tesis de lo que ha mantenido en este momento pero quería hacerle una observación una pregunta es que es yo no creo que los propios de Estados Unidos son muy culpables en este momento de esta posición lamentablemente a partir del señor Carter cuando cuando se creó la idea de que Fidel Castro no es un criminal pero Pinochet sí lo es y entonces esto está aplicado no en la Argentina lamentablemente casi es universal y con los europeos que para mí han sido unos cristinos universales desde de todas las empresas pero están también en esa línea entonces hay un miedo dijéramos hay casi un miedo existencial porque el mundo casi universalmente acepta que lo que usted dijo y que es lo que yo pienso es ser un torturador y un asesino y estamos viendo al embajador americano que me manda todos los días una información de prensa hablando de este gobierno donde él sabe que se violan todos los derechos no solamente no solamente eso usted no cree que está eso y una última afirmación nada más que le quiero decir que lo que dijo de la de la constitución americana es verdad que no tenía el Tino Freitas al principio pero ¿sabe por qué no lo tenía? porque creían que los derechos eran tan óptivos que no se podía que no se podía ni que discutirlo por eso es que el artículo décimo dice los derechos anteriores no 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 serán negación de otros derechos de otros derechos que existen perdón sí efectivamente eso sucedió con la constitución americana y después triunfó la posición de Médici lo que pasa es que ellos tenían el como lo no nos olvidemos que la libertad es un invento a Crosajón esta es una realidad y con el como lo no necesitaban otra cosa más que el como lo los derechos eran del como lo las garantías de la carta magna venían de la carta magna las había tenido en la terra las habían tenido los ingleses y las iban a tener un norteamericano después tuvieron la prudencia finalmente de escribir alguna cosita por las dudas en lo que usted refiere sobre la política de los Estados Unidos yo estoy de acuerdo particularmente los gobiernos demócratas han sido nefastos y Estados Unidos además tiene una conducta vacilante y vergonzante porque durante la época del 76 en adelante impulsó o ayudó a los gobiernos militares en la lucha contra la guerrilla después el aislamiento de la Argentina y los embarques a la Unión Soviética también produjeron su efecto pero bueno eran situaciones particulares de la época pero le digo que yo por estos temas estoy viajando desde 2005 a Estados Unidos y pese a que en la América Latina somos prioridad 79 para hablar a partir del 2012 si uno quiere hablar de estos temas le dan una audiencia para el 2012 ellos empiezan a ver los inconvenientes que esto tiene en su propio país ellos no han tenido la imprudencia que tuvo la Argentina de sancionar una ley de defensa que ignora al enemigo interno como si la República Argentina no tuviera enemigo interno ¿cómo no va a tener enemigo interno? ¿cómo no va a atestir la posibilidad de que tenga enemigo interno? la propia constitución de 1853 lo prevé cuando dice que la traición contra la patria consistirá en tomar las armas contra ella o unirse a sus enemigos prestándole ayuda de socorro está previendo el enemigo interno pero hoy tenemos esta locura y además y para ser más concreto y más específico hoy tenemos el ERP enquistado en la Secretaría de Derechos Humanos y Montoneros enquistado en el Ministerio de Defensa y así nos van de la Secretaría de Derechos Humanos si un poco Armando Rivas me quitó un poco el tema pero viene bien hace un rato habías comentado el tema de esta concepción que hay respecto de Chile de Uruguay etcétera sobre una unión de república y de las americanas a partir del pueblo de San Pablo con lo cual yo coincido totalmente el tema es el siguiente si al mismo tiempo los que dicen preocuparse por el avance del terrorismo internacional que Irán que Chávez que Venezuela y después resulta que adoptan el mismo libreto en lo interno y en lo externo diciendo que los que combatieron el terrorismo son asesinos son genocidas violadores de derechos humanos no, eso de Estados Unidos no está difundido así aunque tiene matices entre la posición de los demócratas y la posición de los republicanos por cierto pero no, el tema es América Latina el tema es América Latina acá ¿eh? no, no Europa no Europa yo coincido con el doctor Armando Rivas Europa ha tenido un comportamiento terrible terrible para con nosotros además es una incomprensión absoluta es una incomprensión absoluta de lo que es el problema yo estuve hablando en el 2005 con gente de la Cruz Roja Internacional y ellos dicen ¿cómo? guerra en la Argentina guerrilla guerra revolucionaria no para ellos la guerrilla es algunos atentados de Eta la brigada roja en Italia el Aquile Lauro que saltó por los ángeles y eso es toda la guerrilla que consigue entonces hay por supuesto opinión ilustrada que sabe absolutamente qué es lo que pasó pero esa opinión es facciosa es opinión de izquierda esto es un oculto la concepción jurídica la concepción jurídica de esa humanidad y todo esto en la perspectiva que ha hecho carne en la pensamiento europeo coincide plenamente con lo que dicen los tribunales si no fíjese fíjese lo siguiente hay que aclarar una cosa desde mucho tiempo atrás después de la segunda guerra mundial se busca establecer algún tribunal internacional con jurisdicción penal lo cual para mí es un absoluto disparate porque pone a disposición de un grupo de personas y un grupo de países incluyentes la independencia de todos los demás pero bueno se llegó finalmente en el 2001 a la sanción del estatuto de Roma el estatuto de Roma recoge por primera vez generalizadamente como delito de derecho penal internacional los crímenes de lesa humanidad en el artículo 7 ahora tiene tres disposiciones que dicen pero eso no se aplica para atrás pero eso no se aplica para atrás entonces sostener hoy la aplicabilidad a los terroristas de los crímenes de lesa humanidad en base al estatuto de Roma es simple y llanamente una absoluta ignorancia porque el artículo 7 no se aplica para el pasado se aplica para el futuro y esto lo más deleterio que tiene es crear la ilusión de que existe una estrategia posible de equilibrar los tantos y no existe esa estrategia posible de equilibrar los tantos nunca se van a equilibrar los tantos y nunca se van a equilibrar los tantos por cada razón fundamental ellos están en el poder por eso las elecciones del año que viene son muy importantes muy importantes hay que llevar hombres al congreso que hablen estas cosas públicamente hombres y mujeres no por favor no quiero que me tomen como discriminador y las elecciones del 2011 si se llega con esta administración subsistente para ser más importante todavía esto tiene que ser advertido por la ciudadanía la ciudadanía está siendo agredida por un ataque solapado del marxismo revolucionario con medidas a establecer el socialismo revolucionario y si no creamos los anticuerpos necesarios nos vamos a encontrar con un problema antes de lo pensado ¿en qué luchas? no bueno Alfredo vos sabés que jurídicamente como abogado comparto tu criterio comunal respecto a la deshumanidad pero vos sabés que yo estoy como abogado de la víctima y sabés que la víctima del terrorismo y una de nuestros pensamientos es la internacionalización de la guerra esta es nuestra estrategia el caso vos mencionaste un caso que es el caso Salustro y vos sabés que en este momento en Italia tenés un gobierno de derecha y sabés que de alguna forma el gobierno francés le está entregando al gobierno italiano a la regala roja y sabés que el presidente de Francia Sartosí tiene un problema con su mujer porque la mujer más de la hermana de la mujer está muy ligada a la gente de la brigada y no te olvides que los que hoy gobiernan acá empezaron a ser escuchados en internacionales internacionales empezaron en Italia empezaron en Francia seguido en España e incluso en Alemania yo creo que acá después del caso Laris y Dion donde nosotros dijimos los terroristas no constituyen delito la posibilidad de encontrar solución al problema para las fuerzas armadas en la República Argentina si a estos tipos no los atacamos de alguna forma creo que la cosa va a ser muy difícil vos sabés muy bien que hay una diputada sola si Nora Gisborne dice que a los diputados a los militares hay que juzgar yo te voy a decir una cosa que no se sabe y que es la primera vez que la cuento públicamente este tema de las víctimas fue concebido como una estrategia de acción psicológica por un capitán de Corvette y por mí y a partir de ahí se desarrolló todo esto que está teniendo gran repercusión pero no nos engañemos es una repercusión mediática para forzar un cambio de la opinión de la opinión pero esto no va a obtener resultados esto no va a obtener resultados porque tipos que ciñeron el arma en la cintura y tipos que hasta murieron con valentía como fue Rodolfo Bosch como fue Santullo como fueron tantos otros no se asustan porque uno les diga que nos van a llevar a juicio porque a ellos el derecho no les interesa en la visión marxista el derecho es una superestructura de justificación entonces ellos hacen tal raza con todo para terminar inclusive con el derecho a esos tipos no los vamos a parar de esta forma esto que está viviendo la Argentina y que está viviendo Latinoamérica tiene dos salidas posibles y solo dos o una salida pacífica e inteligente o una salida violenta la salida pacífica e inteligente es establecer mediante consultas populares y mediante el voto popular una amnistía que es el producto que hay que vender que las generaciones de hoy no tienen por qué cargar con el peso del pasado uno de los que podría llevar esto a cabo si tuviera la sensatez suficiente es Alfonsín y decir yo abrí un juicio yo abrí un pedido político de justicia y lo termino con la concordia hay que terminar con esto y hay que sancionar una amnistía pero Alfonsín tendría que detecirse de muchas cosas que dijo y no sé si lo va a hacer pero esa sería su puerta para el bronce esa sería su puerta para el bronce la otra es una salida violenta la otra es una salida violenta señora porque si hoy tenemos 400 militares de Dios pero hay la previsión que hablamos con el doctor Sanaventerio recién de llevar a 1500 militares más y esto no se acaba porque la lapicera de los jueces sigue escribiendo porque el código procesal le dice señor hay un imputado tiene que citarlo está imputado de crimen en esa humanidad tiene que procesarlo y detenerlo y después tiene que juzgarlo y los jueces los van a condenar y los jueces los van a condenar por dos razones no porque no crean en el derecho ni porque no hayan sido formados en el buen derecho sino porque reciben sobres a fin de mes en negro y además reciben la visita de ex montoneros o ex terrorista que no les dicen que les va a pasar algo les dicen que los van a matar esta es la realidad esta es la realidad entonces como se lucha contra ese enemigo si no se encuentra la sociedad civil no encuentra una salida inteligente política pacífica vamos a terminar en un episodio de violencia porque va a haber en algún momento un suboficial o un conjunto de suboficiales que van a producir un malicidio y vamos a estar al borde de la guerra civil en la Argentina ante la situación esta que se plantea ahora acá en la Argentina del largo termino convocó a los altos mandos y el jefe de Estado Mayor también convocó a los comandantes de cuerpos y hizo la consulta de cómo actuaría el ejército o si podría estar directo en condiciones de operar contra el narcoterrorismo el comandante del tercer cuerpo de ejército el general Gustavo Schurler la respuesta fue sencilla dice yo no sé si el cuerpo me sigue el tercer cuerpo de ejército que está en este momento conformado mayormente por el movimiento 14 en el transportado el 12 de paracaidista están dando el mando de ellos muchos oficiales que son hijos de militares que están o detenidos o que han sido asesinados por la subvención y no obedecen ni van a obedecer a los altos mandos o sea que en este momento parte del ejército sobre todo mayores 30 coroneles capitales algunos están en estado deliberativo y yo creo que ante una orden y no la van a responder o sea que se van a encontrar de repente con que las bases del ejército no las partes superiores porque los oficiales superiores y los generales están en la suya ya están esperando su retiro o evitan su retiro para seguir cobrando lo que están cobrando y no ver reducido su sueldo sustancialmente pero si hay alguna reacción va a ser por la la oficialidad joven no por la oficialidad superior siempre ha sido así siempre ha sido así estamos destruyendo las fuerzas armadas y estamos destruyendo las bases institucionales de la República Argentina ¿qué nos va a quedar después señores? nosotros los que ya somos mayorcitos que de un modo u otro pegamos ganas en fin pero los chicos nuestros los hijos nuestros los nietos nuestros ya que hicimos tantas cosas mal tratemos de colaborar en la medida de lo posible hacer las cosas un poco menos mal y a darle a este país una salida definitiva no hay progreso sin paz no hay progreso sin paz y no hay paz con justicia simétrica esto es un proceso insostenible en el tiempo es un proceso de mal pronóstico es un proceso que va a terminar mal pero lamentablemente la opinión pública es muy manejada por el periodismo que también es clientelista de la billetera de los Kierler no hay entre personas ¿qué influencia puede tener ahora el resultado de las elecciones y el resultado de la República Argentina? mire va a ser distinto obviamente si gana Obama o si gana más que él de cualquier manera todavía necesitamos una muy amplia gestión para que los Estados Unidos se den cuenta del problema que vive Latinoamérica y se den cuenta de que tienen una bomba con la mecha encendida al sur del río Bravo que esto de Estados Unidos no termina de cobrar conciencia si no respecto de tu apreciación respecto del problema en el campo del derecho Alberti cuando hace la crítica violenta contra el código civil advierte que el código civil iba a terminar con la sociedad argentina y dice este código tendrá más fuerza que todos los ejércitos del Brasil para destruir a la Argentina y adicionarla a la sociedad del Brasil dice Alberti habida cuenta que el código civil fue la contrarrevolución a la constitución de Alberti y que nos volvió al derecho de los antiguos es decir al derecho romano y ahora vos ves que en esa humanidad y hacer internacionales los conflictos es un tiene sus raíces en el derecho romano o sea cada vez estamos ingresando más en el derecho de los antiguos y cada vez alejándonos más de nuestra constitución fundadora es decir del derecho de los modernos porque te quiero advertir que estos abogados que hoy están en el gobierno son formados todos en las universidades argentinas y esta formación y este comunismo nace en el código civil argentino si esa tiene la observación pero tiene también dos planos de análisis un plano de análisis es el viejo código civil efectivamente Alberti le critica a Bélez Arfield y le dice usted ha hecho un código para un imperio no para una república pero ¿por qué se lo dice? se lo dice porque en el código civil Bélez Arfield reconoce la propiedad pública de los suelos del subsuelo que para el verde debe haber sido privada todo privada todo su sentido de propiedad privada y esto recibe todavía un fuerte golpe con la reforma de 1968 durante el gobierno de la revolución argentina cuando se limita el uso y gozo de la propiedad conforme lo decía el propietario en el propio código civil y la limitación en el código civil con respecto al derecho de propiedad que no estaba en el código civil originario pero desde otro punto de vista del derecho yo quiero transmitirles y a veces no sé si soy lo suficientemente claro estamos frente a instrumentos de guerra cuando dicen que se aplica la convención de imprescriptibilidad es un instrumento de guerra la guerra no hay que concebirla solamente como que es con armas hay guerra sin armas en este momento la Argentina está sufriendo la guerra sin armas ¿por qué? porque están aniquilando están haciendo desaparecer a los militares a través del derecho y esta mascarada tiene unas ventajas extraordinarias porque es aparentemente incruenta pero se siguen muriendo los tipos en cautiverio gozan de la presunción de inocencia pero sin embargo están privados de la libertad es aparentemente legal porque se está haciendo justicia e interviene la justicia entonces el peor de los ataques que ha sufrido la sociedad argentina sin darse cuenta ¿y por qué? porque las fuerzas armadas son la defensa última del capitalismo y estos tipos lo que quieren es suprimir el sistema capitalista e instaurar el sistema socialista entonces cuando nosotros vemos los jueces los jueces son instrumentos de guerra son combatientes enemigos el derecho que aplica es un instrumento de guerra no parece pero esto es así esto es así en el 2005 los americanos descubren un libro que habían escrito en 1999 dos coroneles del ejército popular revolucionario de China que es el nombre del ejército chino acá se llama ejército argentino allá se llama ejército popular revolucionario de China que por supuesto está formado en la doctrina comunista marxista con todas las adaptaciones de Mao Zedong y en ese libro se llama guerra irrestricta desarrollan una doctrina de la guerra que abarca todos los campos posibles desde la economía hasta el plano de combate y que está extraordinariamente desarrollada esto solamente está publicado en inglés se llama unrestricted warfare guerra sin límites guerra irrestricta y que anticipaban los tipos en 1999 el atentado a las torres gemelas el atentado a las torres gemelas cuando el pentágono lo descubre lo traduce y trabaja sobre eso pero la gente no se da cuenta la gente no se da cuenta porque la gente todavía está educada y cree que la guerra es cuando un ejército sale formalmente contra otro y entonces el presidente dice declaramos la guerra y eso ya no existe más eso ya se acabó con la segunda guerra mundial mentira 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 la guerra revolucionaria la guerra insidiosa no es solamente combate con armas y la Argentina hoy está inmersa en un proceso de guerra revolucionaria aunque no lo reconozca o sea que usted dice que el derecho es el arma de la guerra moderna por eso Mario Bunge acaba de decir en la feria del libro Argentina que el positivismo jurídico es el arma del despotismo y ha llevado al derecho a una situación totalmente inmoral y que logró separar el derecho de la moral el derecho en la concepción marxista no tiene moral ni tiene absolutamente ningún contenido es meramente un instrumento para lograr un fin político y esa es la que se dicta en la Universidad de Buenos Aires parcialmente sí parcialmente sí parcialmente sí bueno porque hay profesores que están formados en esto yo no sé como amigo todavía no me prohibieron en la facultad de derecho será porque estoy cerca de jubilarme estamos un poquito embarazados entonces sí un poquito embarazados usted quería preguntar algo señor usted hablaba de el doctor de la Universidad de la Universidad y hace unos días acá dijo que era Lucy que estaba en la doctoría y se invitaba a la mano de ella del doctor Eduardo Duarte que ha sido gobernada de la Universidad de Rosario se lo responsabilizaba no 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 habló del doctor Duarte no aceptó de Chuchuá habló del doctor Duarte y de que también se responsoreaba sí y tiene razón y tiene razón y voy a explicar por qué el cabellón Duarte sí el cabellón Duarte sí y tiene razón y tiene razón y voy a explicar por qué en el año en el año 1999 antes de la elección de de la Ruga poco antes de la elección de de la Ruga cuando estaba todavía en en juego la posibilidad de la tercera reelección de de Mene Tualde de que no va a ser el candidato del peronismo entonces juega su propio partido separadamente y cómo entiende él que debía jugar su propio partido volcándose a la izquierda y sus seguidores empiezan con un discurso de izquierda con un discurso dice llanamente socializante uno de esos seguidores de la provincia de Buenos Aires un exdiputado muy muy conocido estaba un día en las oficinas de un amigo y yo le planteo esto le digo usted está loco y me dice no nosotros nos tenemos que separar de Duarte y la única de Menem y la única forma de separarnos es tirarnos a la izquierda ese mismo giro lo mantiene Duarte después de la caída de la Ruga y entonces él es el que le aconseja a Kirchner que se apoye en las organizaciones de izquierda Kirchner es una persona amoral esta es la realidad porque él les apoya en las organizaciones de izquierda y para que no le tomen la calle y no lo obliguen a reprimir entonces él les deja hacer lo que quieren cuando las organizaciones de izquierda consiguen además financiación internacional del chavismo del foro de San Pablo el de Cuba y entonces esta cauca ellos tienen el poder el poder real hoy no pasa tanto por el gobierno de Kirchner por las manos de Cristina Kirchner por las manos de Kirchner pasa por las manos de las segundas líneas que están manejando las cosas y en este aspecto pasa por el ERP en la Secretaría de Derechos Humanos y por Montoneros en el Ministerio de Defensa bueno señores ¿alguna pregunta más? muchas gracias no necesariamente Duarte Duarte es un bicho político capaz de virar a la derecha en cualquier momento en el aire no necesariamente él no se fue a la izquierda porque él sea un hombre de izquierda él se fue a la izquierda porque le convenía políticamente nada más pero es un tipo peligroso hay que darle la mano y contárselo de él bueno muchas gracias